Bueno, Eduardo, hoy dieron una conferencia de prensa un poco explicando los motivos por los cuales están pidiendo una prórroga en la reunión con el Ministerio de Agricultura que están insistiendo con el tema de ir como mesa de enlace y no como entidades. ¿Esto tiene que ver porque ya a esta altura los problemas abarcan a todos los estratos de productores? A ver, nosotros explicamos que tenemos una decisión de postergar cualquier reunión con el gobierno hasta que no terminemos las asambleas. Explicamos que vamos realizando la situación realmente crítica. La última en el Chaco incluye yerbateros, 2 pesos el kilo de yerba, 25 pesos el consumidor. Bananeros, 30 centavos el kilo de banana, 12 pesos el consumidor. Algodonero, en crisis, ganadería, agricultura, sequía, distancia a los puertos, pérdida de competitividad. La mitad de los gauchos está desfinanciado o endeudado. Entonces, estamos peor que en los 90. En los 90 teníamos productores que se caían, se endeudaban. Bueno, hoy estamos en una situación similar. Mientras estén haciendo asambleas no hay reuniones con el gobierno y cuando se termine la asamblea veremos cómo está la situación, si convocan o si vamos a una medida de fuerza. Y en ese caso, con mandato suficiente y evaluando la participación de los productores. Porque para que haya medida de fuerza tiene que haber compromiso. No es que lo decretan 4 tipos, lo se construye. Si hay compromiso de los productores, no hay respuesta del gobierno, que es el escenario más probable. En abril, fin de abril, principio de mayo, el campo argentino vuelve a la protesta. Y entre lo que puede ser una medida de fuerza, más allá de lo que tenía que ver con el cese de comercialización de soja, que quizás es una medida un poco arriesgada, más que nada teniendo en cuenta el tema del financiamiento de los productores. ¿Qué otras alternativas están barajando o aún están esperando a ver el resultado de las asambleas? Lo que se baraja es que sea una medida que incluya todos los rubros, los corrales de lineares, algunos días sin entrega de leche, frutas, por supuesto granos, control en los puertos, para que efectivamente no entren grano en los puertos, gente en algunos puntos estratégicos de las rutas, pero no cortando rutas, sino haciendo controles, y eso implica un primer paso de 8 o 10 días. Se verá y después habrá otro paso de 8 o 10 días y así, digamos, entrar, salir, cuestionar, habilitar a una negociación donde deben reconocer que la mesa de enlace existe, más allá de que a ellos les guste o no les guste. Claro que no vamos a ir a buscar la personería jurídica de la mesa de enlace, no vamos a hacer una personería jurídica, porque eso no existe, una supra organización de productores, pero sí existe una coordinación de productores desde el 2008, por lo tanto existe. Desconocer esto y desconocer el malestar que hay en el interior y que es lo que nosotros reflejamos, es una torpeza, es una miopía, y es un infantilismo de parte del Ministro Jaguar, y es un acto más de soberbia y arbitrariedad del gobierno de Cristina Fernández. Bien, en aquel momento, en el conflicto de la 125, ustedes lograron generar una fuerte adhesión en la sociedad entera, urbana, exactamente, que eso realmente les dio muchísima fuerza como para poder torcer el rumbo de la reglamentación. ¿Cómo creen que pueden llegar a lograr generar esta simpatía de nuevo con el ciudadano urbano? Bueno, en aquel momento la ciudadanía urbana salió también en solidaridad frente a la descalificación y la provocación del gobierno. Y en este momento, el gobierno sigue provocando y descalificando a todo lo que piensan distinto, por eso es que hay condiciones para que la simpatía con el sector urbano se recomponga. Si somos capaces de no cortar rutas, hacer cosas que afecten a la sociedad, la simpatía de la sociedad reaparece, porque está reapareciendo. Nuevamente nos empiezan a poner como referente que cuestionan a un modo de gobierno, digamos, autoritario y soberbio. De la misma manera que creció la simpatía de la sociedad por el mismo Hugo Moyano, a quien hace tres o un par de años atrás no le tenía simpatía y hoy cuenta con que crece su imagen, de tal manera que aquellos que cuestionan a quienes hoy afectan a la sociedad recuperan su simpatía y eso es lo que me parece que está sucediendo. Bien, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el problema del campo en sí. ¿Cómo creen ustedes que se debería trabajar para mejorar un poco lo que tiene que ver con la competitividad de las economías regionales? Bueno, bajando el costo de flete, mejorando la logística, revisando y transparentando qué pasa en la cadena de comercialización, cuánto cobra el productor, a cuánto vende el consumidor, a cuánto compra en el mercado concentrador ese comercio que después triplica o cuatriplica el valor de la banana, de la pera, la manzana, la fruta, la hortaliza, los cultivos de hoja, lechuga, lo que se te ocurra. Entonces, deberá haber un mejor control de qué pasa en la cadena, hay que bajar y sacar el componente de impuesto del combustible para que se puedan bajar los fletes. Hace falta medida de mediano y largo plazo que son ramales ferroviarios, baratar costos, esa es una cuestión más compleja, pero la competitividad de las economías regionales, de lo que está más lejos, de los rubros vinculados al mercado interno, se resuelven con decisión política. Hoy es una inacción absoluta, por lo tanto, un kilo de banana vale 30 centavos y un consumidor paga 12 pesos. Un kilo de manzana vale 80 centavos y el consumidor paga 15 pesos. Entonces, esto no se resuelve porque no hay una política de Estado que efectivamente le mejore el precio al productor y le ponga límites hasta cuánto puede facturar el comercio. Y al mismo tiempo, porque mantienen en los alimentos la cuestión del IVA y el IVA en el tema de los alimentos, es algo que debe desaparecer. Por lo tanto, es responsable el Estado por vía de impuestos, en el combustible que define los fletes, en el IVA que tienen que marcar los comercios, y es responsable también por no controlar en cuánto castigan al consumidor. Y eso me parece que tiene solución para que el productor reciba mejor precio y para que el consumidor no sea estafado. Muchísimas gracias, Eduardo.